Bueno, buenas noches, aquí nos encontramos con Mónica Arballo, la esposa del Pastor Francisco y bueno, ella les quiere mandar un saludito. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros hermanos de la Iglesia Jesús Viene, sobre todo al Pastor Raúl Acevedo, su esposa, toda la congregación. Y bueno, al programa Detrás de la Canción de Daniel Gallegos de la 96.5 FM, Miel de San Francisco, le mandamos un abrazo fraterno, que sigamos unidos en esta carrera que ya queda poco para seguir y que nuestro Mesías, nuestro Señor ya viene por su pueblo a buscar una Iglesia santa y sin mancha. Así que deseamos que la Iglesia siga cumpliendo todo el rol que el Amado nos ha encomendado, de poder traer las almas, de enseñar la salvación, la vida eterna y que la llenura del Espíritu Santo sea con cada uno de los miembros de la congregación. Les amamos en el amor del Señor y a seguir adelante. Muchas gracias, Mónica.